Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más al siguiente episodio de crisis 3 y bueno como veis estamos en el ascensor yendo a las instalaciones de donde construyeron el nano traje y de donde le arrancaron el traje aquí a nuestro amigo Shigo que le tenemos ahí enfrente así que nada vamos a entrar dentro de la base me imagino venga Shigo buf aquí hay muchos fiambres eh bueno tú cuántas balas vale esto está todo jodido no se puede ni piratear ni nada vale no me da tiempo y eso maldito si está inundado lo recuerdan no eso te iba a decir yo no saben lo lejos que llegaron con esa mierda nada hay que afrontarlo chicos no podemos hacer otra cosa ya hay que afrontarlo y ya está a ver habría sido cuestión de tiempo que me metieran en una de esas cosas porque eso es el nano traje ¿verdad? exacto un exoesqueleto ser exactamente eso es fijaros fijaros esto no se puede coger ni nada ¿no? F para recuperar datos a ver escuchamos nos atacan están en el laboratorio joder están cabreados eliminadlos a todos que no bajen las escaleras son por zonas las haré mi posición mierda sacádmelo sacádmelo me han dado lo tenía se movió se movió ayúdame ayúdame lo siento hermano a tomar por culo para evitarte más sufrimiento te mató en vez de salvarte bueno 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 pues nada vámonos eh me ha salido por aquí ah vale venga sí que vamos que has visto eh otro a ver el sujeto el sujeto sigue pareciendo un sufrimiento el sujeto sigue pareciendo un sufrimiento sería padeciendo no pareciendo un sufrimiento constante bueno vosotros me decís yo creo que es padeciendo pero bueno yo lo leo tal y como está aquí ya está el sujeto sigue pareciendo un sufrimiento constante un dolor terrorífico a medida que el procedimiento avanza de nuevo de nuevo insisto en mi recomendación de aplicar anestesia general antes de realizar más cirugías estos hombres y mujeres no deben seguir soportando estas operaciones en estado de conciencia en mi opinión profesional los datos que se perdieran que se perdieran serían insignificantes y cualquier caso sería un precio muy pequeño a pagar michael six o six o como sea sigue deteriorándose cada vez que realizamos una cirugía y la muerte por shock ahora parece una posibilidad real antes de este punto habría predicho un desenlace fatal pero six tiene una extraordinaria fortaleza de personalidad y una tremenda voluntad de supervivencia les vuelvo a recordar que six o six es un héroe de guerra no olviden también que lo que lo que parece invadir su mente y mantenerlo con vida es su ira si de milagro consigue sobrevivir a este cruel proceso no tardará en buscar venganza que tanto se merece normal yo también la buscaría encima a conciencia macho encima se lo están haciendo sin dormirle sin hostias a la ahí a lo vivo bueno tío eso que es eso es un set bueno tío a ver si se va a despertar o algo bueno como se despierte me da algo chaval uff no sé por qué me da me da muy malas vibraciones ese de ahí pero bueno a lo mejor no se despierta se queda ahí venga chicos seguimos para abajo la pregunta es si co se volvería a poner el traje os lo dejo ahí a ver que que me diréis vosotros si si co se pondría el traje otra vez o no esto que es uff eh más información más leer a más leer más leer venga como solicitó he supervisado la relación que existe entre la doctora Claire Fontanelli y su paciente Michael Six creo que se está creo que está en lo cierto en que hay motivos para la preocupación como usted sabe doctora doctor Fontanelli proviene del esquema de liquidación de deuda y no ha sido sometida al proceso de creación de perfil de empleado que se suele realizar en este nivel creo que está creo que está desarrollando un intenso vínculo emocional con el paciente y que se está decantando más por sus simpatías hacia él que por sus obligaciones hacia él recomiendo encarecidamente una supervisión más exhaustiva exhaustiva poder de la de la situación y quizá un cierto incentivo en lo que se refiere a la deuda de su familia para garantizar su total cooperación espero que esta información resulte útil doctor Daniel Tuguel instalación de nanostracción de la señor o señorita Bartolomeo vale aquí no hay mucho que hacer ¿no? ¿esto qué es? F para recoger que de mejora ¡guau! ¡qué guapo! lo cogemos H vamos a ver qué podemos poner vale esto ya está conseguido esto también y esto no que esto es un 25% más de propiedades con unas bajas sigilosas con un flage completo en bajas sigilosas ah vale o sea que aunque vale vale ya sé lo que quiero decir vamos a ver vamos a ir para abajo no se puede ir más vale perdiendo más de tiempo en sprint 25% más de fuerza en una patada potente es que esto de momento lo dejamos esto a ver 20% más propiedades la recarga del arma apuntar con miras 20% de rapidez es selección de arma vale este 25% más de fuerza en lanzamiento desbloqueado el combate potente 50% más de rapidez de disparos semiautomáticos desbloquea la estabilización de arma y esto 25% más tiempo de camuflaje y desbloquea el movimiento en camuflaje este ya te digo blindaje pesado un 20% más de soledad de blindaje y un 20% menos de daño por caída y quemadura 33% de movimiento de blindaje más lento 50% más de rapidez al agarrar bordes menos energía en saltos potentes y desbloquear la puntería en saltos potentes 25% más rapidez de movimiento protección de un combate adicional un 50% menos de protección de blindaje pues yo creo que le vamos a poner este que los saltos pues requiere un 50% menos de energía y el resto de cosas no está mal tampoco así que esto lo ponemos desbloquear módulo vale esto lo ponemos aquí en el 2 lo cargamos guardamos pero espérate ah vale a ver espera un momento es que quiero una cosa vale a ver hacer ataque y sobre cerrar a ver si lo doy otra vez vale mejorar nanotraje si desbloquear módulo si claro 100% más de amortiguación por impacto de balas hacer rebotar las balas vale y este vale vale ya entiendo vale guardamos cerrado vale pues venga no sé si cortaré esta parte para que no os traguéis todo esto F para usar vamos ala tú guau chaval madre tío estás viendo lo mismo que yo ¿no? malditos me las vais a pagar cabrones el asesino no me extraña que se ponga así no me extraña de que te pongas el físico no me extraña fijaros si pudiera encontrar al cabrón de ser que hizo esto que destrozo tío lo mataría vaya destrozo tío mira mira el pobre hombre este aquí vamos mira el pobre hombre macho aquí lo que estaría pasando macho estaría pasando pero muy canutas vale aquí fue donde le le desollaron estás bien sí estás bien sí a medias calibrando sensores remotos hay es magia es magia hay retraso compensando dentro bloqueado siéntate amigo tenemos que estar seguros de esto desbloqueando el traje romperemos los sellos de seguridad y se liberarán los nanorobots si ya está impregnado de la tecnología se quien sabe en qué se convertirá pues en una máquina de matar seguramente hazlo venga aguanta tienes que aguantar el profe siempre hay un riesgo activamos un cambio fundamental en nuestra naturaleza pero para derrotar a un enemigo con una ferocidad tecnológica tan infelazca aplicaríamos el poder de los sellos hemos logrado bloquear bloqueantes receptores de dopamina tu mente estará protegida ellos sin ellos la exposición a la conciencia colectiva te consumirías bien vamos a sacarlo ya me saca los bloqueantes de dopamina se diluyen registro cambios neuronales críticos ahora podría establecer un vínculo estable con los que es esto michael no deberías no por qué no no es de mucha ayuda no cutánea el nanotraje quedará totalmente extraído sujeto 8 hostia es ella la que hostia era ella la que ala tío en niveles casi óptimos de funcionamiento no me jodas tío era ella la que desoyó vivo no me jodas no me jodas tío qué putada tú eres el motivo por el que en fin lucho contra él por ti por qué o sea que la está ocultando hasta ahora no tenía elección michael el programa ser estábamos en deuda sabes cómo funciona me obligaron a hacerlo a toda esa gente tuve que oír sus gritos un día tras otro tras otro sé lo que hice por dios créeme lo sé y llevaré esa carga conmigo toda mi vida hasta el último día se nota que se repiente michael se nota y sentirse mal lo arregla ¿verdad? si lo sientes tanto Claire ¿y por qué te he tenido que averiguarlo así? ¿por qué no dijiste la verdad? sin más mentirón claro se lo podría haber dicho eso también la verdad sabes cómo funciona y que no tenía elección hizo lo que tenía que hacer pero el profesor también lleva la razón no es lo que dice ¿no tenía elección? ¿hizo lo que le dijeron? ¿sólo cumplía órdenes? ¿a quién coño te suena eso profet? eh un rostro tenía razón sobre ti más te vale que seas una puta madre porque no hay duda de que ya no eres humano lo cierto es que nunca fuiste un humano decente pero madre mía mírate ahora ¿qué aspecto tiene tu rostro tras ese casco hoy en día profet? ¿sigues tan siquiera teniendo rostro? todos tuvimos que hacer sacrificios tenías elección siempre os he dicho lo que necesitaba Isabel ¿recuerdas esto? todos aquellos hombres murieron bajo tu mando porque solo murías órdenes porque no te muestras igual que ella ¿seicó yo? parece que hemos perdido un amigo no esa sensación me da bueno pues Psycho se ha cabreado muchísimo y con toda la razón por fin hay información sobre Estrella Roja naciente escuchad Arcángel es una plataforma de control clave de la nueva red energética inalámbrica de Shell pero no sirve solo para eso el inmenso depósito de energía del sistema se puede descargar a través de un arma de energía dirigida de amplio alcance lo que garantiza la destrucción de los elementos hostiles y la despoblación del área metropolitana existe el protocolo de que Arcángel se reprograme en caso de diversos resultados alternativos si ese resultado es la amenaza del SEV de fase 3 Arcángel inicia su protocolo más agresivo disponible Estrella Roja naciente oh dios van a exterminar Nueva York aniquilación orbital total bueno chicos pues como veis esto se está poniendo al rojo pero al rojo vivo como veis Shiko ha descubierto toda la verdad fue Clary o Claire o Clary es que no me acuerdo el nombre ahora de la chica quien la obligaron a desollarle y como veis ahora no se echa la culpa le echa la culpa a Prophet de que como él le ha dicho él siempre cumplía órdenes y siempre y como dice y como dice Shiko dice siempre hay elección siempre hay elección eso es verdad siempre hay elección pues ilugir una cosa y otra pero bueno en su tiempo esa es esa es la la elección que tuvo Clary o Claire y no le quedó más remedio que hacerlo y y y y Prophet pues no le quedó más remedio también que que cumplir órdenes pero claro cayeron cayeros cayeron hombres hombres buenos a costa de esas órdenes así que bueno chicos parece que se está acercando yo creo el final del juego yo creo que no le queda mucho no no creo que le quede mucho ya así que nada espero que os haya gustado mucho 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 pero mucho no sabéis lo que me haría a mí feliz que os gustase solamente con verlo una persona ya me hace feliz o sea que eso para mí es suficiente para seguir subiendo vídeos y para que me siga gustando esto de hecho me gusta aunque no lo vea nadie pero bueno ya sabéis que siempre pues sube un poco la moral si la gente lo ve y opinan sobre ello y todo eso así que nada como digo siempre espero que os haya gustado mucho que lo votéis con like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós